y nos lo quitaron entre cuatro ahí en la entrada de solo duro en bellavista antes de llegar en el puente Mateo Paloma. ¿Qué hora era? Las cinco y media. ¿De la mañana? Sí. Yo ponlo por dos, un tal vaquero y otro que le dicen el camión de apodo y cambió. Ellos eran cuatro. ¿Y tienen una chilenia? Y tienen una chilenia y colina y yo no pude hacer nada. Yo no le no sé nada. Y vea ella que una... ¿Por qué yo la tiré por el puente? Ustedes tienen la por el puente y ustedes no se llenan de impotencia porque tenían la por el puente. Y eran cuatro y yo no pude hacer nada. Ustedes dicen que lo conocen ya. Yo conozco dos. Aún no se llaman ariani y el otro le hiciste camión pero el otro le hiciste camión, pero el otro le hiciste camión. Nos llevaron el chelito a resolver la semana y porque éramos hasta sin pasar. Hasta sin pasar. Por esas ratas. ¿Eh? Y la policía la conozco con un si no sabe, lo que pasa es que ellos se les meten entre los callejones, porque la unidad llegó. No, y porque ellos venden de locas también, por eso. ¿Tú dices que son los que están en suelo duro? Sí. En suelo duro lo que es los callejones, en los callejones. ¿Después del puentecito? Sí. Sí. Es un aumentable ese caso. ¿De qué iban ustedes? A pie caminando. A esa hora empiezan a pasar esto, hay que ir a comprar y a trabajar, pero a esa hora empiezan a transitar. Para mala suerte de nosotros, la cita y medio no venían nada del pasado. Nosotros. ¿Pero la cámara está ahí? La cámara está ahí, de la banca de los texos y de la otra cámara. Cuando nos caían atrás, nos hicieron en una esquina y nos quitan todo. ¿Qué cantidad de dinero le quitan? A mí le quitan porque tiene el día de 1500. Se quedan sin nada ahora. Sin nada. La patria no dio la bola. La patria no dio la bola. La patria no dio la bola. Se quedan sin nada. En nombre. La patria no fue a Javier García. En nombre de phi. Yo ICE a Edoardo Rodríguez. En el llamado que le haces a las autoridades para que aprecen este ajero. Bueno, es que m'adon olho'a con esa racete. Desde esa racete, no hay que dar años. Y para que no te bajen dinero el dinero, que no bajen dinero, que no bajen dinero de ti. Entonces hay que bajen kirch verdes y que no bajen dinero de ****. Gracias. Entonces fue la verdad que no lo absurdo.